Tévez con el cuero Gol, 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 gol ¡Gol! Madre mía, qué gol, qué rápido El cuero llega al área ¡Gol! Eso es un autogol Va a haber peligro en esa jugada Centro al área Gol, 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 gol Y con este gol se ponen dos por encima del marcador, Paco Hombre, la remontada es difícil, pero cosas más extrañas se han visto Otro buen pase Los jugadores están moviendo muy bien el balón Y le pega puerta ¡Gol a ser, gol 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 a ser Ha marcado un hombre que salió a ver del bancillo Supongo que eso era lo que quería el míster ¡Al calor! Envía el balón lejos de la zona de peligro 5 minutos para que... ¡Qué gran visión de juego! ¡Que viene el chicharro! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Qué gran definición! Rasita ahí a la esquina, lejos del alcance del portero El marcador sigue 0-0 El alintro me parece, Ruija, añade 4 Sí, esto se va a alargar demasiado, Manolo Se masca la emoción en la... ¡Qué bien buscó el hueco! ¡Qué momento para marcar! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Gol, gol, 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 gol! Y este gol, Paco, rompe un empate que parecía definitivo Este tanto puede significar la victoria, Manolo y de las que gustan, la última estetna cagada y bien que tú lo sabes rematar eso bueno hemos empatado menos mal la ansiedad era grande no han sido de córner pero bueno por lo menos hemos marcado y hemos empatado es que estamos viendo cada vez que hacemos el juego el contrario tiene el marcaje hombre a hombre y la boca en los tobillos es difícil nos tienen muy bien pillada a todos los jugadores no podemos hacer prácticamente una jugada que ya tenemos encima un jugador contrario y eso es lo que está buscando que nos quiten tantos balones y no podamos hacer nuestro juego así que magnífica repetición magnífico los tempos, testarazos la verdad es que FIFA si en cuanto a presentación en cuanto a desarrollo de lo que rodea el juego está muy bien hecho con poquita jugada así hemos hecho mucho toque mucho mucho toque es que si no es imposible pero hemos llegado si me lo han ido afuera pero bueno así en el córner tenemos suerte y marcamos otra vez si señor, golazo vaya golazo eh pues si, dos goles de córner en un partido hacía tiempo que no marcábamos de córner pero el partido estaba regular estábamos sufriendo mucho y bueno por lo menos ganamos no pero que es importante si ha sido un buen gol bueno la victoria de luego nos hace falta ahora hay que mantenerse estamos viendo un equipo que está muy muy peleado muy el equipo contrario estudiantes de la plata difícil eh vamos a bajar a unas gradas el público pues la verdad que está bastante bien como podéis ver creo que este estadio es genérico pero bueno aún así está bien hecho también en prota está bien en ese aspecto quizás por ejemplo lo que se ve fuera del estadio es mucho mejor en pro que en fifa pero eso no es lo que va a definir un juego de fútbol evidentemente es difícil ahí se presenta muy bien la máquina pero ahí hemos cogido rechace y hemos marcado ahora podéis celebrar ya sabéis vamos a ir aquí a la grada para celebrar el tema de celebración es algo que FIFA también implementó al principio en su juego y después lo cogió pero bueno no vamos a decir que sea exclusivo en un juego o de otro eso es exclusivo del deporte que se intenta asimilar ahí hemos robado la cartera y hemos metido un buen gol la física de las redes también es muy buena aquí el portero realmente poco pudo hacer ya ves que el portero está manchado del césped son detalles muy 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 buenos y el juego ha ido mejorando mucho ahí veis el codo derecho el jugador y el izquierdo que están manchados del barro del césped no conozca a este Cardona pues supongo que estén aquí trabajando con el extranjero en su FIFA no es posible que algunos hayan podido ir con esto con la competencia porque es cierto que en el 2008 hubo un cambio importante y desde entonces ha cogido el timón de los juegos de fútbol FIFA y no la recuperó Pro Evolution que era el rey del fútbol no del de que a todo el mundo le gustaba pero aunque sabía que la licencia la tenía FIFA a todo el mundo le gustaba más Pro Evolution Soccer para el momento estamos alguien me puede criticar que me he ido con el jugador por la banda que me he ido que me he ido que me he ido pues si puede ser que tenga algo más de velocidad y me haya ido en este caso por la banda y haya sido un poquito fácil centrar pero como digo no siempre pasa eso no siempre pasa eso vemos que la luminosidad es muy buena la zona de sombra de luz de todas formas el portero en defensa sacó el primer disparo pero ya el segundo no ha sido posible así que en principio vemos que que presenta el juego fijo muy bien y que me gusta que me divierte y yo esto lo veo bien ahora es así no hay que vivir la autocomplacencia hay que introducir cosas nuevas esto por ejemplo pues cuando meta el gol del jugador que haya otra cinemática en los cambios todo eso es bueno y no hay por tanto aquí tocamos al centro fácil abajo y golazo ahí no ha podido hacer nada el equipo contrario se ha desmarcado por la banda al extremo y ha puesto un centro que alguien puede decir es que están los centros chetados y usted pues si hace un centro usted y está claro con un flanco o remate pues más normal que marque es un juego no es tampoco algo que tenga que ser tan real como que centras y nunca marcas la realidad también cuando centras marcas quizás ahí el defensa tendría que aprovechar la tomada porque le hemos cogido la espalda totalmente si es cierto que es más alto Cardona es más alto que el 4 es más alto pero aún así tendría que haber puesto más oposición el jugador del equipo contrario casi consigue arrebatársela se la vuelve a entregar se la deja de cabeza pere 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 chuta sí señor gol y eso es gol 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 que en el momento les da ventaja en el marcador si siguen jugando así dudo mucho que pasen por dificultades yo también porque están controlando muy bien el partido por un momento he pensado que se iba a alta pero ha sido un toque perfecto Paco hay que tener mucha confianza para hacer eso Manolo y mucha clase para que no se te vayan las nubes Manolo parece que el entrenador está muy satisfecho con ese gol inaugura el marcador